Si tú acudías al ayuntamiento, siempre había personas, ¿no? El área, ahorita nos encontramos aquí en oficina, el área de presidencia, siempre había gente recibiendo, personas que venían a pedir información, había gente quienes estaba dando información, las áreas de desarrollo urbano, por aquí vimos a los funcionarios, a las titulares de estas dependencias, al propio alcalde, lo estuvimos viendo por acá los días del periodo vacacional, pero sí, como lo mencionas, el lunes, Claudia, ya el grueso de las oficinas, ya van a trabajar, no el grueso, sino la totalidad de las oficinas ya van a trabajar de manera normal. ¿Todo aconteció sin ningún incidente, sin ninguna situación que no pudiera controlarse por las ausencias de algunas personas? No, Claudia, yo creo que aquí se estuvo manejando, afortunadamente los directores entienden bien la dinámica y la política del alcalde, licenciado Ramón Guzmán Muñoz, de tener que dejar a gente guardia, ¿no? Gente que de alguna manera tuviera que responder por las actividades que se realizan aquí en el ayuntamiento, si tú, y me tocó verte por acá, Claudia, tú veías las oficinas o las instalaciones de la tesorería municipal, al menos el área de cajas, pues todos los días estuvo lleno, ¿no? La gente aprovechó, vino a realizar los pagos del impuesto predial por los beneficios que se tenían hasta el día último del año pasado, ahora sí, del 2013, y la gente estuvo viniendo y hubo quien atendiera, ¿no? Entonces, yo creo que las áreas contaron con la gente que se requería para sacar adelante cualquier situación que pudiera presentarse, ¿no? ¿Los horarios que van a manejar empiezan a partir de qué hora? ¿Del próximo lunes? No, ya es de manera normal, el lunes a las 8 de la mañana la gente del ayuntamiento tiene que estar trabajando en lo que son las oficinas, porque hay que recordarte que hay áreas operativas como servicios públicos que empieza su labor y su jornada mucho más temprano, como el área de seguridad pública, que ellos trabajan las 24 horas y que estuvieron trabajando de manera normal todos estos días.